Las playas de Brasil Las playas de Brasil son muy amplias Y no es únicamente el litoral brasileño Lo que conoces como São Paulo, Rio, Fortaleza O inclusive Florianápolis Brasil es un país enorme Donde hay un bioma, donde hay una fauna Donde es un lugar extremadamente grande Y además de eso es muy rico Tanto en sus playas, cuanto en su gente En su cultura, en sus tradiciones Cada región del sureste, del centro O del nordeste, o del norte, o del sur Se comunica de una forma diferente Trabaja de una forma diferente Usa palabras diferentes Al igual que nosotros en México O al igual que en las regiones de allá de tu país Brasil es un país completamente rico Y es uno de los motivos que nos hace conocer lugares todavía desconocidos Valga la redundancia Para algunos turistas Para algunos viajeros Por ejemplo, hay personas que no saben Que se encuentran playas escondidas En las capitales de las principales ciudades turísticas Sabemos que el turismo ha sido sobreexplotado Pero hay playas todavía que se encuentran en perfecto estado ¿Por qué se encuentran en perfecto estado? No apenas porque es nueva Sino simplemente la preservación Y yo tengo la dicha de vivir en una de esas playas Que es la playa de Manguececo En la ciudad de La Raposa Aquí en el estado de Marañón En la parte del nordeste del país Así es Aquí yo te dejo en el mapa Y te muestro donde me encuentro actualmente Y es uno de los motivos que hace que yo pueda compartirte Esta experiencia de haber visitado esta playa Y vamos a hacer algunas comparaciones a grandes rasgos Lo primero es que se parece completamente La arena a nuestra arena de Playa del Carmen No la arena de Cancún Sino la arena de Playa del Carmen La otra es que las aguas están oscuras Pero están oscuras porque es un mangue Aquí se le dice mangue Para nosotros significaría manglar Así es Es un manglar Es un manglar cangrejos mi ruca de unos cangrejos por aquí y quiere comer cangrejos no sé si te alcance a ver está viendo ahí un nido grande de cangrejos ya vi uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿lo hice? ¿será que son muy bonitos? aparecen las raíces de los árboles o las raíces de las algas o las raíces de algo y es prácticamente pues toda la arena mezclado con algunas otras la arena marítima con la arena local y por eso se ve de esa forma así mismo son pequeños caminos que nos llevan a otros lugares que son las dunas las dunas son enormes aquí hay dunas en la parte de aquí del estado de Marañón que comienza para ir para Yiricuacuaro, Fortaleza o las famosas dunas de Barreriñas o los Lenzoes Marañenses en español los lienzos marañenses el estado de Marañón es un estado completamente rico y en explorado todavía por algunos viajeros y aventureros y los que vienen vienen a trabajo la mayoría del turismo aquí se desempeña por brasileños pero también vienen personas a trabajo, extranjeros por ejemplo tenemos la base aérea de Encántara aquí en el estado de Marañón y esta es la principal fuente de las entradas de los extranjeros a este estado en esta base aérea hay personas que vienen a trabajo, a experimentos y eso es una de las bases principales juntamente con la de la Guayana francesa y el estado de la Guayana francesa el estado de Marañón es un estado de Marañón llegamos a la playa aquí es la playa donde tiene areia que limpa muy fina ¡Vala, vala! No es únicamente lo que ustedes conocen. Brasil es enorme, es un país rico en cultura, en conocimiento, en naturaleza. A continuación te dejo algunas imágenes de la playa para que puedas disfrutar cómo es. Mi audiencia es principalmente mexicana, pero yo sé que hay gente de otros países, personas, amigos que nos ayudan. Veamos. Gracias. La cámara no le hace justicia a lo que mis ojos ven. Sin embargo, si tú estás dispuesto a conocer Brasil te invito. Tú que me estás viendo en un estado, tú que me estás viendo en otra región de Brasil, tú que me estás viendo de fuera y eres mochilero y aventurero, aviéntate, agárrate un vuelo y yo te espero en el aeropuerto de San Luis de Marañón para que te lleve a pasear a los Lenzoles Marañenses. Y si no quieres que te lleve, déjame indicarte y no te olvides de seguirme, de suscribirte, de activar las notificaciones. Sígueme en las redes sociales, pero principalmente sígueme aquí en el canal para que puedas entender más de este lugar maravilloso. Es mar. El mar va a subir más o menos como a esta altura, por eso de las 10 de la noche. Realmente es alto. Estamos atravesando un manjar. Vean cómo les había dicho en portugués se llama mangue. Vicio, muy vicio. Cangrejo. ¿Te gusta la playa? Vicio. Quiere agarrar un cangrejo. La pandemia y algunos otros asuntos no me habían dejado grabar y explayarme y exponerles a ustedes cómo es pues la región donde yo vivo actualmente. Actualmente. El camino de la playa. Es un video rápido, un video improvisado, uno de mis primeros videos que realicé estando en esta región y que pues que tristemente se me acabó la batería si no hubiera grabado aún más. Ya sabes que yo soy tu amigo mexicano en Brasil y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Adiós. 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 Adiós.